... Ahora vamos a ver, avanzar, y ahora avanzar. ¿Quién es el mar que soles? ¿Quién es el periodista de mañana, eh? Es que se suma en la dirección contra. Hombre, es que si no se sumen por la dirección contra. ¿Quién es el hito? ¿Es el color? ¿Es así? ¿Sabes que la verdad es el color? ¿Qué pasa con la dirección contra 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 la dirección Gracias.